saludos cordiales queridos amigos el día de hoy miércoles 15 de noviembre del 2023 estamos aquí justamente en el mercado del cantón la libertad sirviéndonos un delicioso desayuno que ya es una tradición en la familia una tradición bastante ancestral queridos amigos una buena taza de café con una torta de harina aparte de eso pues usted puede reemplazarla bien sea con un gordo de harina puede ser con una tortilla de verde rellena con queso puede ser también con una tortilla de yuca asimismo rellena con queso con carne de res o puede usted reemplazarla con muchines o sino en lo que es mucho más ancestral todavía una buena taza de café con dos verdes asados o con un par de pintones y una raja de queso es decir una tajada de queso queridos amigos un saludo cordial y están todos invitados a venir a tomar desayuno aquí en el mercado del cantón la libertad esto es algo que no tiene punto de comparación queridos amigos y totalmente económico usted con un dólar se sirve una buena taza de café y también una tortita de harina así es si desea servirse algo más pues bueno hay varios locales que brindan también otros menú otros desayunos aquí en el mercado de la libertad desde el local de la señora matilde nos despedimos el día de hoy miércoles 15 de noviembre del 2023 siendo al momento las 7 de la mañana 45 minutos excelente día para todos ustedes queridos amigos les deseo mucho éxito en todas sus actividades y recuerden no hay nada que sea tan productivo y tan hermoso para ambas partes tanto para el turista como para quien atiende al turista como poder recibirlos así es salimos ganando los dos el turista y el dueño del local el turista y la persona que los atiende todos salimos ganando porque tenemos la oportunidad de continuar laborando continuamos trabajando empleo por medio de contratos no hay pero el trabajo diario eso sí es lo que nos caracteriza y lo que garantiza en la prosperidad y también el progreso en cada punto geográfico excelente día estábamos en contacto gracias